Pero bueno, me dijeron que hay alguien que ustedes conocen y que quieren mucho Así que lo voy a invitar para que brinde con nosotros el señor Big Javid, inspector Adelante maestro Yo quería algo simple para tomar, pero veo que está bueno esto, ¿no? ¿Qué me has traído, señor? Maestro, para ti y para toda la gente, lo clásico, lo de siempre, Añejo W. ¡Salud, chingados! Mi raza ¡Chingos! Voy a ser vivo, voy a ser vivo porque tenemos que brindar esta noche ¡Qué bárbaro, compadre! Esta comunión musical, maestro ¡Salud! No tiene hielo, así que mucho cuidado ¡De giro por ustedes, raza! ¡Salud! ¡Chingos! Fuiste tanto el amor de mi vida De cerca no quería ver Que fui una presa de tu trampa de mujer Y al poco tiempo se murió de pena El cachorrito que te regalé Te quedé solo con una botella de Añejo lo bebé ¡Fuerte, fuerte! ¡Now! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Dijo, fuerte! ¡V meille a ser vivo couldere! En todo bebé Los Caligari y Chigalamares Con trabajo junté algunos pesos y alquilé para vos un lugar En el barrio más caro del centro, donde a vos te gustaba pasear Te encantaba mirar las vidrieras, puse a cobrar de lo que vos quisieras No importaba si así me endeudaba y empezaba con Javi a robar Y ahora de eso puedo ver tan claro, lo que de cerca no quería ver Que fui la presa de tus traumas de mujer Y al poco tiempo se murió de pena el cachorrito que te regalé Y quedé solo con una botella De allí jodolé ¡Fuerte! De allí jodolé De allí jodolé De allí jodolé De allí jodolé ¡Mi raza, chica! De allí jodolé De allí jodolé De allí jodolé ¡Bueno josé! ¡Bueno aplauso de Karly Raza, chicos! ¡Gracias!